Hola, ya hemos llegado a Long Street Ahí parece aburrido, pero la animación empieza aquí Estilo Nuevo Orleans Casas con terrazas La gente fuera viviendo Bares Música Café Mojito Esta acera que tenemos por donde vamos nosotros es igual Llena de lo mismo En cuestión de la policía, que da cierta seguridad Brown Street Este es el Path Fiction Dos muertos de calle Esto es lo que pasa cuando se acaban los bares Acá es muy fácil Y aquí están los bares y la animación Saluda Siempre hay uno que quiere salir en los vídeos Un pub irlandés Un pub irlandés Un pub irlandés ¿Eh? Un cubano Sí, hay un cubano Hay un sex shop Robar, el chobur Sitio de comida mediterránea Un centro comercial Bueno, un pequeño centro comercial de ropa En realidad Ya está casi cerrado Bueno, casi Casi no, está cerrado del todo El Blue Mountain Backpacker Que no es donde estamos nosotros Puedes comprar la basura del Bad Loose Escafé a Cuba Cape to Cuba Aquí están construyendo dentro de nada Otro nuevo En esta calle todavía hay algo más de animación Porque está ahí un mexicano La calle es chula y tal Pero pum, acaba rápido Cape to Cuba Free to Surf Nandos Y estamos llegando ya Al Mamá África Que es donde... Oh, espera Vamos a sacar esto Que lo he visto antes Y me he quedado con todas las ganas Impresionante Bueno, primero hay que mirar a la izquierda Luego a la derecha Es complicado El Jeep Personalizado Con bolillas de cristal Entero Y verdadero Las puertas Las llaves El espejo retrovisor El tapón de la gasolina Los pilotos de atrás El parachoques Todo Bueno, ahí está otro bar Zula Y eso es El Mamá África Que es donde se supone Que vamos a comer Pero... Ha chafado todavía Abre a las 7 Falta un poquito Y aquí acaba la animación Hace otro bar Y ya está Ya está aquí puedo leer Primero hay que mirar a la izquierda Luego a la derecha Vamos a sacar el menú Que es curioso de ver Están todavía preparando las mesas No sé si va a ver mucho Porque es un poco oscuro Pero tienen ahí... Eso es el starter Que bueno, si ves que tal El Main Course Ya empieza a ser curioso Pero lo bueno Es el Wild Game Que tienen cocodrilo Cudu Como se llama esto Avestruz De todo También tiene una zona vegetariana Y una zona de pesca Bueno, eso es todo Chao Chao